En la escuelita cuando uno estaba en primaria le hablaban de lugares que uno no conocía, por ejemplo, que el Paramo de las Hermosas, le tocaba a uno aprenderse esos nombres complicados de memoria, pero a uno le parecía como que eso no existía, que el Cañón del Garrapatas, eso como era. Entonces cuando empiezo a grabar por todo el Valle del Cauca para el programa ecológico, recorriendo y encontrándome con esos lugares que realmente sí existían y que eran bellísimos además, entonces empiezo a descubrir el departamento del Valle del Cauca. Entonces eso es, digamos, de las maravillas que me ha permitido estar vinculado con esta televisión regional y me encanta, nuestro Valle del Cauca es bellísimo y a través de Telepacífico lo hemos podido conocer y también mostrar a la audiencia televisiva.